Viene y yo me voy Siempre pasa, se pasa la vida y voy Y siempre el tiempo no hay tiempo, si viene y voy Siempre el tiempo no hay, no me estoy entendiendo, no me estoy entendiendo Y siempre el tiempo no hay, no me estoy entendiendo Por un solo momento me vale voy, viviendo del juego de pensar Si pienso lo siento, solo estoy, la vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy Mientras la vuelta, la vuelta a la tierra me voy Mientras se ama en la mente, la vida me voy El viento de tobar, el mar es el silencio, un beso de cal Un beso de cal No sé, no soy, por un solo momento me va, me voy Viviendo del juego de pensar Si pienso lo siento, solo estoy, la vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy Y si me siento, yo siento que vuelvo, mi canto se va Y si me encuentro, yo encuentro que la vida que viene y se va Y yo me voy Y yo me voy La vida que viene y yo me voy El viento de tobar, mi mar es el silencio, un beso de cal Y el sol de tobar, mi mar es el silencio, un beso de cal Y si me encuentro, mi mar es el silencio, un beso de cal Y si me encuentro, solo estoy, la vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy Por un solo cumpleo me va mejor Viviendo en el juego de besar Si pienso lo siempre, solo estoy La vida que tiene, yo me voy La vida que tiene, yo me voy La vida que tiene, yo me voy